refuerzos de barcelona sporting club para esta temporada 2023 amigos cristian titi ortiz cada vez más cerca de barcelona ya se vienen los rumores de que el jugador habría acordado por dos años de contrato y bueno de momento faltaría la firma asegura de la contratación de titi ortiz con barcelona sporting club para esta nueva temporada 2023 y 2024 y bueno amigos como puedes ver aquí paco rodríguez seguirá en barcelona continúa se hizo efectivo el trueque y básicamente leonel quiñones sería nuevo futbolista de liga de quito solo es cuestión de horas para que se pueda anunciar a leonel quiñones como nuevo refuerzo de la liga así que bueno se hizo este traspaso también en el pack que venía leonel quiñones también se agregó el jugador acurio y bueno este es juvenil barcelona sporting club así que dos jugadores habría ofrecido barcelona para que paco rodríguez continúe en la institución y bueno amigos como ya vieron hace unas horas atrás se anunció la despedida de perlaza jonathan perlaza hoy por hoy ya no es más jugador de barcelona sporting club así que le deseamos todos los éxitos al futbolista tal como se anunció a segundo portocarrero y a jordan morán barcelona presentaría janer corozo el 8 de diciembre a las 11 y media al jugador agustín rodríguez el próximo martes de forma oficial no está aquí anotado agustín rodríguez pero ya se lo va a anunciar y el caso también de bauman se estaría anunciando el 9 de diciembre como les mencioné rodríguez no está aquí anotado pero el futbolista ya firmó y sólo es cuestión de anunciarlo así que bueno amigos ya iniciamos la pretemporada ya una semana más de pretemporada inició y esperemos con todo el optimismo se puedan alcanzar estos objetivos para este nuevo año paco rodríguez como les mencioné continuará en barcelona sporting club y bueno barcelona se desvincula el jugador leonel quiñones y como puedes aquí ver mario pineida el loco cortés y también josué quiñones estarían retornando a barcelona sporting club bueno en el caso de mario pineida ya tenemos las imágenes de su presentación y por cierto amigos nuevo refuerzo sería luis arce actualmente esta es la gran posibilidad que tiene barcelona de conseguir al mediocampista ecuatoriano y bueno arce estaría muy cerca de barcelona sporting club esperemos esta negociación no se caiga y podamos contar con este futbolista para esta nueva temporada y bueno amigos cada vez más cerca el inicio de la copa libertadores bueno digo más cerca pero estaría para el próximo año pero barcelona desde estos momentos ya se está planificando todo para lo que tiene que ver con la noche amarilla y por supuesto con los campeonatos que se nos vienen en el año 2023 actualmente estamos ya con los ejercicios las preparaciones físicas las pruebas médicas la inclusión y la salida de cada uno de los futbolistas y bueno obviamente como no puede esperarse tendríamos ya el anuncio de unas salidas de aquí a muy pronto y este sería el caso básicamente de los jugadores de tres jugadores en concreto sería el caso primero de william riveros william riveros estaría prácticamente fuera de barcelona sporting club por ahí hay rumores de que continúe pero de momento yo les adelanto william riveros dejaría barcelona al igual que garces garces también dejaría barcelona pero hay un futbolista del cual barcelona quiere seguir y quiere continuar por unas temporadas más y bueno este sería el caso del jugador eric castillo eric castillo hoy por hoy es el dueño de sus derechos deportivos y sólo queda cuestión de sentarse y poder conversar la renovación del futbolista y básicamente que continúe por unos dos o tres años esperemos pueda continuar al menos por dos años así que sin más amigos nos estaríamos viendo en la próxima dije renovación de eric castillo pero claro obviamente esto sería una contratación así que nos vemos excelente día para todos chao